En la banqueta de la esquina de las calles periférico Luis Echeverría y privada Alamos de la colonia Landín, se encuentra una reja de drenaje sin tapa. Bueno, pues sí que está muy mal, ¿no? O sea, de que es muy peligroso, sobre todo las noches, porque los muchachos salen aquí a pasearse por las calles y se pueden caer. Pues de que pongan atención a este tipo de detalles porque puede pasar un accidente mayor. Mal. ¿Por qué? Porque se pueden caer los niños, se la pusieran. Sí. Pues está mal. ¿Por qué? Porque se puede caer una persona o un niño y no debe estar así, debe estar correctamente todo. Porque en la noche va uno a oscuras, trompeza y un mal golpe. Lo que haya o los factores que pongan en peligro a la persona o a la humanidad, porque si no se llega a ganar eso, entonces pues andamos mal. O vienen otras personas de otras ciudades y van a decir, pues mira, y se llevan una imagen mala. Con imágenes de Marco Gamis, informo para RCG, Diana Martínez.